Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán Como parte de la estrategia para enfrentar mejor a la delincuencia, con más elementos con formación profesional, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán mantiene abierta la convocatoria para el puesto de policía preventivo municipal. Autoridades de seguridad informaron que la corporación proyecta sumar más elementos para fortalecer su estado de fuerza, por lo cual colocaron un stand informativo en las instalaciones de la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural 2017 para invitar a los jóvenes a ser parte de la policía local. Anunciaron que los aspirantes que cumplan con los requisitos, aprueben las evaluaciones del Centro de Control de Confianza, serán capacitados en el curso de formación inicial, mismos que contarán con un apoyo económico quincenal durante el proceso de academia, con duración de 1.004 horas, de lunes a sábado. Indicaron que los seleccionados que concluyan satisfactoriamente el curso, con base en la disponibilidad de plazas vacantes, tendrán la oportunidad de la firma de contrato con la cual se incorporan al servicio profesional de carrera policial, el cual les brindará seguridad laboral, capacitación permanente, igualdad de oportunidades y ascensos de acuerdo a la normatividad vigente. Los interesados pueden acudir al Centro de Capacitación Policial de la Comandancia Municipal, ubicado en Avenida Ejido Colectivo Sin Número, esquina Concayo Yamel, barrio Tlatel Xochitenco, los días martes, miércoles y jueves de 11 a 15 horas, o al stand informativo del recinto ferial. Informes al teléfono 2126 7628. Policía de Chimalhuacán. Trabajamos juntos contra la inseguridad. Policía de Chimalhuacán.